Luego de que el largometraje Carmin Tropical del director oaxaqueño Rigoberto Pérez Cano se congratuló con el premio a mejor guión original en Los Arieles 2015, celebrado en la Ciudad de México, en la entrevista el talentoso oaxaqueño aseguró que el apoyo para el séptimo arte en el país es nulo, pues no se implementan políticas públicas que coadyuven con la producción de cine mexicano. El apoyo para el país es como siempre, como cada sexenio, sea el partido que sea, siempre hay o siempre pretenden como un recorte a la industria cinematográfica, lo cual me parece terrible porque si algo ha engrandecido el país es la cinematografía, todo depende con la culta a través del IMSSINE, el apoyo no lo sé totalmente cuánto es el monto, pero bueno, me parece que es reducido en el sentido de cómo ha sido premiado el cine mexicano. El cineasta añadió que las carencias al momento de rodar una cinta son evidentes y por lo general los trabajos planteados no sobrepasan las expectativas, sin embargo añadió que los jóvenes oaxaqueños son quienes se ven más involucrados en esta rama del arte. Es un proyecto que ya se diversificó, creo que Oaxaca Cine está tratando de hacer lo mejor que puede en ese sentido, nosotros seguiremos proponiendo lo que pueda pasar en el sentido de reactivar la Cineteca o otros espacios, la forma de cómo se pueda exhibir y programar cinematografía en el estado. Falta muchísimas cosas, no depende del estado, depende de la federación, depende de lo que significa el país, saber que lo que está pasando cinematográficamente a nivel nacional es una cuestión que no solamente radica en la ciudad, sino que significa en muchos estados, habría que incentivar por ahí, yo creo que es lo que más necesita. Con imágenes de Víctor Vázquez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.